muy bien chatel bueno qué tal amigos nuevamente estamos retornando lo que es la transmisión en vivo lamentablemente se me había recalentado lo que el teléfono y por eso habíamos culminado lo que es la transmisión iniciamos nuevamente en este momento con el centro educativo monseñor alejandro gonzález el calvario estamos aquí compartiendo parte del ambiente de lo que se vive este desfile patrio 2024 en chinandega así que invitamos a las personas que necesitan reportando a que compartan el directo para que más personas puedan estar aquí viendo todo lo que es el desfile patrio de las escuelas secundarias monseñor alejandro gonzález conocido popularmente como en la escuelita de el calvario vieron me puse un punto donde estoy recibiendo bastante sombra lamentablemente como la había mencionado se me había recalentado el teléfono y la transmisión se había parqueado y aquí vemos a estas hermosas palidonas la niñita que están aquí dando su presentación nos adelantamos hacia otra vez cuadra más adelante para volver a iniciar lo que es el directo y así compartirles la presentación de toditos los niños quienes están participando en este momento οποistos eran los límites los todos los niños que han participado en el camino yo a ¡Viva! 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 Ahora tenemos el Centro Educativo Primaria Público San Agustín en este momento. ¡Viva! 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 ¿No es el Centro Educativo Primaria Público San Agustín? saludos a todas las personas que se están reportando en este momento igual hacemos la invitación a que compartan el directo para que más personas puedan ver parte de lo que son los desfiles patrios de chinandega hoy hoy sábado yo voy a 7 creo 7 sábado 7 de septiembre del 2024 y 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 Estamos esperando que avancen lo que son cada escuela para poder compartir las demás que hacen falta. Son alrededor de 13 escuelas las que están participando en este desfile patrio, finalizando con el último colegio que va a ser el Philly Moon. Hay muchos que me están preguntando que se van a participar, se van a compartir lo que son los colegios que me mencionan. Van a salir todos si Dios nos permite y siempre y cuando no siga lloviendo o el teléfono aguardante carga. Pero aquí vamos a estar, esta es la segunda escuela que estamos compartiendo y esta es la que estamos viendo ahorita. Estamos compartiendo ahorita en vivo directo, se llama Escuela Pública San Agustín y aquí tenemos a los alumnos con excelencia. Ya vamos a compartir parte de lo que son la presentación de las palillonas que podemos ver allá atrás de la Escuela San Agustín. También vemos a los que han participado, a los niños que han ganado premios deportivos y aquí vemos, también tienen su medalla que han participado en deportes. Muchísimas gracias a la persona que nos acaba de donar estrellas. No pude ver el nombre, pero cuando finalicemos el en vivo vamos a estar ahí mencionándola. Muchísimas gracias. Ahí eso nos motiva para seguir siempre nosotros transmitiendo y compartiendo parte del ambiente de estos desfiles patrios. Vamos a ver si nos hacen presentaciones las muchachas. Vamos a ver si nos hacen presentaciones las muchachas. ¡Suscríbete! 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 ¡No habla! Ahora es como la escuela Aobar San José Chinatea Compartiendo con ustedes para que más o menos se vayan ubicando Cuál es la escuela que estamos compartiendo en estos momentos Escuela San José, oyeron Ya acabamos de ver la participación de la Escuela San Agustín Ahora tenemos la Escuela San José Escuela Hogar San José Tenemos los matudos El Huehuense Ahora tenemos la participación del Centro Escolar Público en Carpita Fundada en el año 1983, modalidad de primaria, multigrado, preescolar, comunitario, disulti, nivel, fumo, productivo Bueno señores, estoy viendo que esta es la última escuela No veo donde agarraron las demás escuelas Creo que agarraron otros puntos Bueno vamos a finalizar el en vivo Vamos a finalizar el en vivo Y siempre compartiéndole a todos ustedes parte de lo que es el desfile Patrio de Chinatega 1024 Este es el bloque número 1 Así que finalizó el en vivo Tal vez alguien me escriba al interno y me indica si los demás colegios tomaron otro rumbo O van a pasar por acá O no sé, ya me perdí, ya ando perdido Pero bueno, ahí tuvimos la presentación de 5 escuelas En el cual esperemos pues que estén ahí pendientes Vamos a buscar, vamos a esperar a los demás colegios o escuelas que van a participar en estos momentos